Prepárate para descubrir cómo Google ha transformado la forma en que accedemos a la información y ha llevado la tecnología a nuevos límites. En este fascinante viaje, exploraremos cómo esta empresa líder ha revolucionado la manera en que buscamos, nos movemos y nos comunicamos en el mundo digital. Desde su algoritmo de búsqueda personalizada hasta su impresionante incursión en la inteligencia artificial y la realidad virtual, ha dejado una huella imborrable en nuestra sociedad. Únete a nosotros mientras desentrañamos el poder y la innovación detrás de esta compañía que ha cambiado nuestra forma de interactuar con el conocimiento y el futuro tecnológico. Una de las empresas tecnológicas más importantes y conocidas del mundo es Google. Desde su fundación en 1998 por Larry Page y Sergey Brin, Google ha sido fundamental para cambiar la forma en que accedemos a la información, extendiendo su influencia a campos como la inteligencia artificial, AI, y la realidad virtual, VR. En primer lugar, cambió por completo la forma en que buscamos información en línea. Su motor de búsqueda se ha convertido en nuestro recurso de referencia para encontrar soluciones a nuestras consultas, y su sofisticado algoritmo se basa en variables como la popularidad y la relevancia del sitio web para ofrecer resultados precisos y útiles. La influencia de Google se ha extendido más allá de la búsqueda a varios campos tecnológicos diferentes. Ha creado una amplia gama de software y servicios basados en inteligencia artificial. Google Assistant, un asistente virtual inteligente que utiliza reconocimiento de voz y procesamiento del lenguaje natural para realizar tareas y brindar información a los usuarios, es un ejemplo notable. Similar a esto, ha utilizado IA en áreas como la traducción automática, el reconocimiento de imágenes y el aumento de la eficiencia energética del centro de datos. Ha ingresado al espacio de la realidad virtual con su plataforma Dadrim, que brinda experiencias de realidad virtual inmersivas a través de dispositivos compatibles. Además, creó el proyecto Google Cardboard, un método más fácil de usar que utiliza teléfonos inteligentes para producir experiencias de realidad virtual económicas. Junto con estos desarrollos tecnológicos, ha aumentado su influencia a través de adquisiciones inteligentes. Por ejemplo, compró DepMine, una empresa pionera en aprendizaje automático que se especializa en inteligencia artificial. A través de sus iniciativas de investigación y desarrollo, como Google Ads, que examina conceptos extravagantes y tecnologías de vanguardia como vehículos autónomos y globos de Internet, Google también ha mostrado un compromiso con la innovación. Con la búsqueda personalizada, ha revolucionado la forma en que encontramos información y está ajustando continuamente su algoritmo para producir resultados más precisos y relevantes. Además, ha agregado capacidades que simplifican la obtención rápida de información precisa, como la búsqueda por voz y las sugerencias automáticas. La empresa ha transformado la forma en que viajamos y navegamos por el mundo con Google Maps. Ofrece mapas completos, navegación paso a paso, actualizaciones de tráfico en tiempo real y una serie de servicios adicionales como reseñas de lugares y vistas panorámicas de 360 grados. Las imágenes se pueden compartir y organizar fácilmente con Google Photos. Emplea artificial inteligencia para realizar búsquedas basadas en contenido visual, etiquetar personas y objetos automáticamente y proporcionar funciones como la creación de colajes y álbumes automáticamente. Con Google Cloud, una plataforma de servicios en la nube que proporciona herramientas de almacenamiento, procesamiento y análisis de datos, aprendizaje automático y colaboración empresarial, Google ha aumentado su presencia en el mundo empresarial. La empresa demuestra su dedicación a la innovación a través de iniciativas de investigación de vanguardia como Google Ads, ahora llamado X, y Google Brain. Estas iniciativas se concentran en la creación de tecnologías de vanguardia como la computación cuántica, la conducción autónoma y las energías renovables. En conclusión, Google ha dejado una marca indeleble en la forma en que accedemos a la información y ha expandido su influencia en áreas como la inteligencia artificial y la realidad virtual. A lo largo de los años, ha perfeccionado su algoritmo de búsqueda para brindar resultados más relevantes y ha introducido innovadoras funciones como la búsqueda por voz y las sugerencias automáticas. Además, su plataforma Google Maps ha redefinido la manera en que nos movemos y navegamos por el mundo, ofreciendo una amplia gama de servicios que facilitan nuestras experiencias diarias. Con Google Translate, la compañía ha acercado a las personas de diferentes idiomas, permitiendo una comunicación más fluida y accesible. La inteligencia artificial impulsa muchos de los productos y servicios de la compañía, desde el asistente virtual Google Assistant hasta la plataforma de almacenamiento de fotos y la plataforma en la nube. Por último, Google ha incursionado en la realidad virtual con proyectos como Dadrom y Google Cardboard, brindando experiencias inmersivas y educativas. Esperamos que el video de hoy te haya gustado. Si fue así, no olvides regalarnos tu like y seguirnos en redes sociales. Nos vemos en la próxima. Suscríbete a nuestro canal, ve todos nuestros contenidos y sobre todo espera grandes sorpresas de Consejerio Empresarial y toda la familia que la conformamos. Gracias.